Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast uno con ellos en el que vamos a estar hablando sobre cómo afrontar la incertidumbre. Volvemos a enfrentar la incertidumbre. De repente, nuestros trabajos, nuestras vidas, nuestras familias vuelven a pender de un hilo que desconocemos si se romperá o no. Y quiero dar paso ya a Carlos Urosa para que comparta con nosotros un testimonio sobre este tema. Carlos, bienvenido. Gracias, Samuel. Y gracias a todos los que nos estáis escuchando. Y esta semana quiero contaros un testimonio de fe militante. Y digo militante porque es un tipo de fe que se esfuerza, lucha y espera por el cumplimiento de las promesas de Dios. Este tipo de fe combatiente la encontramos en nuestro hermano el pastor Imeldo Maya, protagonista de la siguiente historia. Nuestro hermano Imeldo se mudó a un pueblo en la cordillera de Oaxaca, México, después de haber pasado varios años en los Estados Unidos. A su regreso, su familia y amigos los recibieron con los brazos abiertos y, junto con otros habitantes de la comunidad, comenzaron a estudiar la Biblia, a orar y a adorar juntos. Inicialmente se reunían en las casas, pero más tarde en una pequeña iglesia que el mismo Imeldo construyó. Él mismo nos contó lo que le sucedería poco después, y es que un día, celebrando la presentación de un niño en la iglesia, fue llamado por las autoridades para que explicara por qué había tanta gente de fuera de la comunidad en la iglesia sin que les hubiera pedido permiso. Imeldo les explicó que los invitados solo iban a permanecer por un día para la celebración, pero las autoridades no querían que ningún cristiano de otros lugares vinieran sin su consentimiento y optaron por ponerle una multa. Imeldo declaró que no podía pagarla, a lo que las autoridades le ofrecieron la oportunidad de firmar un documento en el que negara su fe cristiana. Imeldo se negó tajantemente, no renunciaría de ninguna forma a su fe en Jesucristo. Esta negación le costaría cara a Imeldo, pasaría dos días en el calabozo y posteriormente sería expulsado por la propia asamblea del pueblo. No obstante, después de esto, nuestro hermano Imeldo, persistiendo en las promesas que Dios le había dado, se embarcó en un proceso legal para exigir la restitución de los daños infligidos a él y a su familia. Y Puertas Abiertas, desde el 2018, ha estado ayudando al pastor Imeldo en su batalla legal, ofreciéndole asesoramiento profesional y apoyo financiero. Pero tristemente, todavía vive separado de su comunidad. Su larga batalla legal aún no ha terminado, pero nuestro hermano Imeldo sigue esperando y trabajando en la promesa de Dios para subir el ministerio. Y es esta la actitud de no darse nunca por vencido la que caracteriza a la iglesia perseguida y la que le permite continuar firme y militante ante el llamado recibido por Dios. Nosotros deberíamos también de persistir y militar y orar por nuestros hermanos perseguidos para que puedan seguir manteniéndole firmes en todo esto. Gracias, Carlos, por traernos la historia del pastor Imeldo y voy a dar paso ya a Ted Blake, nuestro director, para que pueda traer y compartir con nosotros un pensamiento sobre la incertidumbre. Ted, todo tuyo. Gracias, Samuel. La historia del pastor Imeldo me inspira. Me inspira a pensar que uno puede dar pasos de fe y andar con la certeza de que va por el camino bueno y recto, sin saber cuál va a ser el resultado de sus pasos. No significa que no habrá problemas. Significa que tendrá que confiar en Dios para que Él haga que las cosas salgan bien conforme a sus propósitos. Esto es lo que nos enseña Santiago cuando habla de reconocer que uno desconoce el futuro. Lo dice así en Santiago 4, del 13 al 17. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Más bien, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues, que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Es bueno reconocer que no sabes lo que va a ocurrir en el futuro. Es decir, reconocer que solo puedes hacer tal o cual cosa en el futuro, si Dios lo permite. Si por el contrario, a sabiendas de tu falta de conocimiento, afirmas saber lo que va a pasar, estás siendo un arrogante. Te estás jactando de saber lo que no sabes. Hay una forma mucho mejor de vivir la vida. Los primeros nueve capítulos del libro de Proverbios describen el gran valor de la sabiduría. El que tiene sabiduría goza de muchos beneficios. De todos ellos, solo quiero destacar que la sabiduría da seguridad y paz. Lo podemos leer en Proverbios 3, 5 al 6. Dicen así. Confiad en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. En estas palabras se hace un contraste entre la confianza en Dios y la confianza en uno mismo. Este pasaje nos insta a confiar en Dios de todo corazón. ¿Por qué? Es muy sencillo. La Biblia dice que el conocimiento de Dios supera el conocimiento humano. No tiene sentido confiar en un conocimiento limitado, el de las personas, cuando puedes descansar en el que lo sabe todo, es decir, Dios. Pero no se limita a decir que Dios sabe más que nosotros. Dice que lo mejor que podemos hacer es reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Las personas tenemos la tendencia a equivocarnos y a enredarnos en cosas que no nos convienen. Nos dejamos arrastrar por cosas que al final nos hacen daño. Cuando uno reconoce a Dios al iniciar su camino, lo que hace es dejar que Dios le ayude a mantenerse en él. No creo que haya nada mejor que tener la tranquilidad de que uno está haciendo lo que debe hacer y que el resultado de su trabajo o vida al esfuerzo sea el bien. No con eso estoy diciendo que no habrá dificultades, tropiezos y actos que vengan para dañarnos o destruir nuestro camino. Estas cosas ocurren. Y esto es lo que hemos visto en la situación del pastor Imeldo. Al igual que lo vemos con las pandemias y las crisis económicas. Hasta David en el Salmo 23 afirma que hay momentos en los que es necesario pasar por el valle de la sombra de muerte. Sin embargo, no lo hace solo. Dios está con él. Vivimos en tiempos inciertos. No sabemos si la pandemia va a mejorar o empeorar. No sabemos qué efecto tendrá sobre la economía. No sabemos qué tipo de salud vamos a tener mañana. Todo es incierto. Jesús en Mateo 6 reconoce que las personas tenemos necesidades. Como la comida, la ropa y la vivienda. Sin embargo, dice que nosotros valemos mucho más que la hierba del campo. Que un día es de hermoso parecer y al día siguiente se echa en el fuego y arde. Pero Dios cuida esa hierba para que tenga más elegancia que la que tuvo Salomón en todo su esplendor. Si nos diéramos cuenta del valor que Dios nos da, viviríamos con mucha más tranquilidad. Si le diéramos a Dios el valor que merece en nuestras vidas, tendríamos nuestras vidas resueltas. Él se encargaría de que no nos faltara de nada. En esencia, la Biblia nos enseña que pretender ser dueños de nuestro futuro es jactancia. Por lo tanto, es pecado. También nos dice que es normal que queramos tener ciertas garantías para el futuro. Pero la mayor garantía que tenemos en la vida es dejar las cosas en manos de Dios y ponerle a Él en el primer lugar de nuestras vidas. Gracias Ted por compartir con nosotros este pensamiento. Y vamos a dar ya paso al tiempo de A Tres Bandas, este tiempo de coloquio, debate, conversación. Y para ello tenemos hoy con nosotros a Sergio Moro y a Abraham Aparicio. Sergio, Abraham, bienvenidos. Hola Samuel, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, un placer estar un día más aquí con todos nuestros compañeros y amigos. Muy buenas Samuel, como siempre es un placer estar aquí. Y bueno, ya tenía ganas de participar en el podcast una vez más. Pues bueno, como habéis venido escuchando tanto a Carlos como a Ted, estamos hablando en el día de hoy sobre la incertidumbre. La incertidumbre muchas veces hace referencia a posibles situaciones negativas, malas para nuestra vida, pero que normalmente aún no han sucedido y no necesariamente hay indicios de que vayan a suceder. A veces sí, pero en muchas ocasiones pues no, ¿no? Bueno, ¿qué pensáis que es lo que causa en nosotros la incertidumbre? Bueno, Samuel, en primer lugar podríamos definir en una breve expresión que es eso, ¿no? Que es la incertidumbre. Y lo que he encontrado nos lleva hacia una falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo. Y especialmente esta situación cuando crea en nosotros una inquietud. Entonces yo creo que es algo que puede ser muy común en nuestras vidas. Podemos atravesar por situaciones de incertidumbre de manera muy fácil. Muy fácil cuando quizás pues no obtenemos una respuesta rápida a algún dilema, a alguna circunstancia que pueda llegar hasta nosotros. Y rápidamente podemos ser tentados a caer en esa incertidumbre, ¿no? En esa falta de seguridad. Y además generándonos una inquietud pues interna. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Sergio, pero me gustaría completar un poquito más. Creo que a veces esa visión, sobre todo cuando no estamos en esos momentos de incertidumbre o cuando pensamos que no estamos en esos momentos, realmente son pensamientos falsos. Yo creo que a raíz de la pandemia todos nos hemos dado cuenta de que vivimos en un momento de incertidumbre continuo, ¿no? Lo que pensábamos que estaba claro, lo que pensábamos que estaba atado, todos nuestros planes se han desvanecido. Entonces en esos momentos que creemos que tenemos el control sobre las cosas, que pensamos que tenemos todo planificado y todo va a salir al dedillo, por así decirlo, realmente es falso. Todo puede cambiar de un día para otro. Entonces yo creo que siempre en nuestro día a día vivimos en un momento de incertidumbre. Y aquí el tema es cómo las enfrentamos, por así decirlo. Yo creo que al hilo de lo que comentas, Abraham, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Muchas veces pensamos que tenemos todas las cosas bajo control y cuando algo escapa de ese control, pues nos ponemos ansiosos, nos ponemos nerviosos, entramos en incertidumbre. Pero es muy cierto eso, de que la pandemia y la situación generada por la pandemia nos ha enseñado que no teníamos tantas cosas bajo control como pensábamos. Que nuestros trabajos no necesariamente están tan seguros, que la situación política y económica del país no necesariamente van a ir tan bien como podrían. Y realmente nos hacen también darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Que realmente no hay tanto que nosotros podamos hacer por tener todo bajo nuestro control. Y es algo de lo que hablaba Té de la reflexión cuando mencionaba este texto de Santiago, que bueno, realmente no sabemos lo que va a pasar mañana, ¿no? Y yo creo que ser consciente de esto nos hace darnos cuenta también de nuestra posición en el universo. Podríamos decir que no somos más que seres humanos pequeños dentro de un planeta diminuto que forma parte de un grandísimo universo que además Dios engloba, ¿no? Y quizás también esa perspectiva nos ayuda a quizás por un momento entrar en nerviosismo y decir, entonces, ¿qué puedo hacer yo por controlar mi vida? ¿Qué puedo hacer yo por controlar las circunstancias que me rodean? Pero al mismo tiempo nos libera, ¿no? Porque nos hace darnos cuenta de que, oye, tenemos que empezar a dejar cosas en manos de Dios porque realmente nosotros no hay mucho que podamos hacer por controlar ciertas situaciones que escapan de nosotros. Sí, totalmente. Conforme tú apuntas, cómo manejar la incertidumbre relacionado con nuestro discipulado, ¿no? O con nuestra propia relación con el Señor, yo veo una estrecha relación con la oración, por supuesto, porque si dejamos que la incertidumbre anide en nosotros, ¿no? Ya no de una manera natural, podríamos llamar, o de una manera que no sea excesivamente dañina para nosotros, sino que permitimos que la incertidumbre y esa inquietud nos coma de algún modo por dentro, ¿no? Y no le ponemos una barrera, no le ponemos un límite, vamos a estar en problemas. Y yo creo que, como decía, la oración tiene algo muy importante que decirnos en este tema. Y, como sabéis, pues, una parte importante de la oración es la espera, ¿no? Y es en esa espera, cuando presentamos al Señor alguna situación que nos crea incertidumbre, es en esa espera cuando podemos ser tentados a desesperar. Por eso digo que el problema de la incertidumbre es, bajo mi punto de vista, permitir que anide en nosotros y que se pueda transformar en una sensación aún más negativa como quizás la desesperación o la desesperanza, ¿verdad? Donde pensamos, pues, que nada va a cambiar y puede minar nuestra fe, puede minar nuestra confianza en el mismo Señor. No, desde luego la oración es clave. Es clave en la vida del cristiano en general y sobre todo también en estos momentos de incertidumbre, ¿no? Que obviamente no son una excepción. Y quizás otra parte de la oración que es importante en este sentido es que, bueno, realmente la oración es una comunicación de doble sentido, ¿no? Tú clamas, el Señor te escucha, Él responde y nosotros le escuchamos. Y en estos momentos de incertidumbre, de tribulación, yo creo que es importante clamar al Señor y pedirle ayuda por el hecho de verbalizar nuestra situación y de reconocer al Señor que realmente Él es el que puede darnos esa ayuda, ¿no? Que Él es el que puede darnos esa provisión. Y yo creo que a lo largo de toda la historia lo vemos y lo hemos visto en la palabra y en nuestras vidas un montón de veces que Dios nunca ha permanecido impasible ante el sufrimiento de su pueblo, ¿no? Y tenemos numerosas promesas en la palabra que lo demuestran. Dice Mateo, por ejemplo, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá, ¿no? Entonces, este versículo en concreto me indica lo que decía antes, ¿no? La importancia de verbalizar nuestra situación ante Dios. Pero volviendo un poco al principio, creo que es tan difícil para nosotros atravesar estos momentos de incertidumbre porque creo que la incertidumbre es algo que entra en conflicto directo con nuestra naturaleza más básica, que es esa necesidad de controlar la situación o ese pensamiento que tenemos de que quizás tenemos algún control sobre la situación. Como he dicho al principio, algo falso. Y obviamente el cristiano debe afrontar su vida, ¿no? Con confianza en el Señor sabiendo que él va por delante. Claro, esto en los momentos cuando las cosas son más fáciles, cuando tenemos más certeza, creo que es mucho más sencillo. Es en estos momentos de incertidumbre, ¿no? Donde aplicar la teoría que todos conocemos es más complicado. Sí, tengo confianza en el Señor. Sí, él va por delante. Pero a la hora de la práctica, en esos momentos de incertidumbre, qué complicado es hacerlo, ¿no? Y como tú has dicho, Sergio, la oración es una de las partes clave para conseguir esto. Hay una promesa que todos conocemos que está en Filipenses que dice La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esta promesa está en el contexto de la ansiedad y de la incertidumbre porque muchas veces conocemos muy bien los textos bíblicos y las promesas, pero para darnos cuenta de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo tenemos que ir al contexto. Y lo que dice unos versículos antes es Por nada, estéis afanosos. Antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y es muy interesante, ¿no? Que hable de ansiedad y de paz en el mismo versículo, en el mismo contexto. Yo creo que muchas veces cuando nos convertimos, cuando nos conocemos al Señor, entendemos que nuestra salvación es por gracia. y esto es esencial para la vida del creyente. Pero luego, cuando comenzamos a vivir y comenzamos a caminar en nuestra vida cristiana, pues yo no digo que no seamos responsables, ¿no? Pero empezamos a, o tendemos a pensar inconscientemente que se trata de nuestro esfuerzo, ¿no? Y que se trata de nuestro trabajo y que se trata de lo que podemos hacer. Y hay muchas cosas en nuestra vida que no llegamos a soltar, ¿no? Por ejemplo, soy yo quien me tengo que esforzar por tener un trabajo o soy yo quien se tiene que esforzar por sacar a mi familia delante. Es evidente que la responsabilidad individual, personal, está ahí, ¿no? Pero no podemos olvidar que al final es Dios quien bendice nuestro trabajo o quien mantiene a nuestras familias. Y creo que la clave por ir concluyendo mi intervención para fiarnos de Dios, por así decirlo, es entender su corazón de Padre. Y dice en Mateo, hablando también de la necesidad y del comer y del beber, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas ellas. Buscad primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y qué bueno es saber que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, evidentemente cuando nosotros hacemos nuestra parte pero decimos Señor, hasta aquí puedo llegar y yo sé que tú vas a responder qué bueno es tener esta promesa de que Dios responde porque al final te hace darte cuenta de que lo importante no es estar afanoso, preocupado, tener incertidumbre, sino soltar, entregar a Dios ciertas cosas, ¿no? Y que sea Dios quien la saque adelante, quien utilice nuestros esfuerzos, nuestro trabajo para bendecirnos y para librarnos y para librarnos de la ansiedad y la incertidumbre. Es muy bueno lo que enfoca Samuel porque efectivamente yo creo que esto es una batalla que tenemos que librar contra nosotros mismos de algún modo todos los días, ¿verdad? y el Señor pues nos ha dado las herramientas. Como tú bien decías, Él nos ha salvado, Él nos ha dado su espíritu, Él nos ha dado promesas para que podamos vencer esa batalla en nuestra mente. Yo a veces estos sentimientos o estas perspectivas como la incertidumbre o otras sensaciones o estados negativos, tenemos que aprender a vencerlas con las herramientas que Dios nos ha dado y con su palabra efectivamente como tú bien decías y cada día yo creo que nos enfrentamos a incertidumbre, ¿verdad? Nos enfrentamos a inseguridades, a preguntas que no podemos responder en el momento y tenemos que saber, voy a usar un término un poco pues muy marcado, ¿no? Pero tenemos que aprender a someter nuestros pensamientos, tenemos que aprender a someter nuestra mente a esas promesas, a la palabra de Dios de que efectivamente Él nos está cuidando y que no importa que no tengamos una respuesta quizás rápida a una situación dada, pero tampoco es necesario, tampoco tenemos que tener esa carga de tener que respondernos a nosotros mismos todas las cuestiones que el día nos enfrenta y quiero dar un apunte más sencillamente en esa línea Samuel y Abraham lo que le dice el apóstol Pablo a su discípulo, ¿no? A Timoteo en la segunda epístola, perdón, le dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio, es decir, otro de los dones de esa gracia del Señor que viene junto con su espíritu es ese propio espíritu de dominio propio, de autocontrol. Como decía, no podemos caer en barrena en nuestra mente, en nuestro corazón respecto a la incertidumbre y generar esa ansiedad, esa desesperación, sino que nos ha dado esa potestad de limitarnos a nosotros mismos y tomar control de nuestros propios sentimientos y pensamientos. Así que yo creo que aquí estamos hablando bastante claramente acerca de las soluciones, ¿verdad? A las situaciones de incertidumbre. Qué fácil resulta hablar de esto, no sé qué pensáis y luego qué difícil es ponerlo a la práctica y lo digo realmente por mí, por mí el primero, ¿no? Creo que es una teoría en una enseñanza que tengo muy clara que es exactamente los pasos pero luego a la hora de llevarlo a la práctica para mí es muy complicado y habláis de de soltar como ha dicho Samuel, Sergio tú has hablado de someter y para mí la importancia de eso es que no es una elección que hagas un día y ya te sirva para el resto, no una decisión que tomas, oye voy a soltar esto, voy a someter mis pensamientos de esta manera, no, probablemente tengas que batallar con eso día tras día tras día pero para mí es muy importante primeramente la comparación que ha hecho que ha hecho Samuel o más bien el resaltar la figura de padre de nuestro señor y si hacemos un ejercicio quizá de vuelta a la niñez y cómo nos relacionábamos con nuestros padres o sobre todo cómo veíamos a nuestros padres en esos tiempos realmente yo veía a mi padre como a mis padres como un superhéroe en ese sentido gente personas que cuidaban de mí que iban por delante de mí y yo tenía que preocuparme de más bien poco obviamente esta comparación no es literal nosotros tenemos que seguir tomando nuestras decisiones pero al final del día es el que obra el milagro es el como habéis dicho el que cubre nuestras familias el que nos da el trabajo el que nos bendice pero tener esa seguridad como cuando éramos niños y teníamos esa seguridad en nuestros padres tener esa confianza en que Dios nos guía y en que Dios nos enseña y que además como ha dicho como ha dicho Sergio sus dones están disponibles es decir que él nos da herramientas para poder enfrentarnos a estas situaciones es muy importante y creo que esto es muy importante para nosotros como cristianos pero también es muy importante a la hora de ser sal y luz para el resto de la gente hemos hablado de ansiedad fijaos que concepto más moderno entre comillas como de sonado es el término ahora y tenemos un versículo que habla de ello vemos como la palabra permanece actualizada por así decirlo y yo creo que sobre todo mi generación está sufriendo de problemas de ansiedad de forma generalizada de forma masificada y esto quizás sea una de las cosas que podamos ofrecerle a esta generación tan afectada por esto oye en medio de esta incertidumbre en medio de esta inseguridad hay algo que permanece hay algo que no cambia y es el señor pues bueno sergio ahora hemos llegado al final de este tiempo de a tres bandas y antes de concluir este episodio del podcast no sé si queréis despediros de nuestra audiencia pues gracias pues gracias y simplemente dar un saludo a todas las personas a nuestros compañeros amigos que nos escuchan y espero pues que haya sido un tiempo de edificación para todos pues muchas gracias Samuel por este tiempo de coloquio gracias por contar conmigo y como siempre yo creo que salgo yo personalmente más bendecido que la gente que lo escuche este podcast así que nada un saludo muy fuerte a nuestra audiencia muchas gracias Sergio Abraham por estar aquí por participar con nosotros y en el día de hoy me gustaría simplemente para concluir traeros una imagen de un momento de mi infancia como mencionaba también Abraham y es cuando íbamos en el coche con mi padre y tal y había mucha tormenta afuera estaba lloviendo muy fuerte estaban los trueles los rayos y uno miraba hacia afuera y se empezaba a poner nervioso un niño pequeño con tanta lluvia y tal pero cuando yo miraba al frente del coche y veía a mi padre y le veía tranquilo recordaba que él estaba al control hermano hermana Dios sigue estando al control a Dios la pandemia y esta situación no le ha pillado de imprevisto y como él ha prometido en su palabra él va a cuidar de ti así que si estás pasando momentos de incertidumbre de ansiedad de nerviosismo ven a Dios y entrégale tus cargas ábrele tu corazón y permite que él actúe en tu vida que Dios te bendiga que Dios te bendiga y te bendiga Gracias por ver el video.